hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches depende donde se encuentren vamos a hacer el primer análisis del día a ver ayer o anoche y noche pasó algo muy interesante este este ya no lo había dado aquí está tratando de romper esta armonía vuelvo a hacer un ejemplo de cómo es la armonía aquí de hecho no es todo baja su baja su baja este sube está rompiendo este de aquí baja y está tratando de volver pero vean necesita estirar todavía le falta todavía le falta para decir ok ya estamos en una armonía alcista vean apenas apenas estiró apenas subió y esto otra vez bajando le falta ese tipo de armonía para decir lo que llevamos para arriba entonces veo mucha indices indecisión veo aquí se refleja que se están peleando mucho compras y ventas y al menos de momento aquí en el momento en el que iba a pasar aquí este ganaron las ventas vamos a ver qué pasa el día de hoy aquí fue un día alcista un día alcista luego esto fue el día bajista bajó y subió trató de subir en el día bajista a ver si el día de hoy este ya son aproximadamente las 11 de la mañana en nueva york 11 y media son las 8 y media aquí en horario vancouver son tres horas de diferencia yo hubiera entrado el primer la primera este ráfaga por decirlo así de ventas ya había entrado o compras prácticamente lo que nos está queriendo decir es que están haciendo cortos ahorita en wall street vamos a esperar la segunda o el segundo pico de volatilidad o hora máxima de volatilidad es aproximadamente a las 2 de la tarde faltan horas faltan faltan aproximadamente 6 horas 5 horas y media para ver cómo van a cerrar en nueva york por lo general los las horas máximas de volatilidad es a la hora que abren el mercado y cuando van a cerrar el mercado por lo que vamos a esperarnos a ver que el día de hoy parece que van a bajar un poco entonces este vamos a ver cómo cierran quizás cierran con largos y vuelve a subir regresa esa armonía y pasa esto necesitamos que estire para decir que hizo esto ok las cosas en general bien se está viendo que está entrando al menos estabilidad vean los últimos ya semanas era bajar 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 aquí estamos ya encontrando estabilidad el día de hoy este como digo es muy cíclico es un día alcista un día bajista vean todo está en verde el día de hoy que hay que al menos le toca subir este las cosas están viendo bien nada más empezó un poco con el pie izquierdo pero vamos a ver yo creo que se va a componer y va a subir un poco mi predicción es que quizá haga esto al final del día soy malísimo con este verlo lo vamos a hacer haga lo que estamos esperando sube baja sube y nos regala lo que lo que quiero ver en esta armonía y volvemos a lo mismo no quiero nada más o no me gustaría ver nada más un día de armonía necesita constancia para decir ok ya estamos despegando de momento seguimos con el plan y hay que ser disciplinados yo sigo con el plan me va a dar un 4 aquí puede ser ya el 4 de hecho quizá me lo puede dar hasta aquí y sigue siendo 4 mientras que no pase este 1 vuelvo a repetirlo hasta que el 4 no se estire aquí digo que se cancela esto y esta corrección era algo así a ver aquí era algo así a ver y realmente lo que está es una cuenta de 5 ok más mientras que no me cancela este 4 sigo yo con mi onda de 5 ok excelente vamos a verlo en el diario bueno como se puede ver en general el día de hoy aquí es donde se puede ver es un día bajista un día alcista un día bajista eso fue ayer dije casi no está bajando bajo muy poco bien está comprimiendo el día de hoy debe de ser alcista está comprimiendo qué quiere decir cuando no está comprimiendo que está por salir disparado para arriba o para abajo está por seguir muy fuerte con mucha fuerza para arriba o para abajo qué es lo que está pasando están peleándose compras y ventas y ninguno está ganando entonces están comprimiendo 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 en cierto momento alguna de las dos se acaba la compra o la venta alguna gana y sale el precio disparado es cuando se forman los homosos coils de momento quizá de momento aquí no veo ningún coil quizá vaya a comprimir un poco más antes de que haya esa explosión ok bueno vamos a checar el libro de órdenes debajo a cuatro horas en lo que refresca me voy a checar aquí el poder de flow wow pues pueden ver aquí se ve prácticamente en dónde está la presión yo creo que el día de hoy como digo hay dos sesiones o dos horas de mucha volatilidad en la mañana y en la mañana ganaron las ventas vamos a ver si a la hora que cierren cambian de decisión en Wall Street y cierran con compras para ver ese esta armonía que quiero ver bien aquí se ve muy clara sube baja aquí quiero que suba y que tenga más o menos este cuerpo y puede decir ok estamos en armonía vamos por buen camino ya es hora de entrar no todavía no es lo que me gustaría ver más si continúa aquí bajando pues nada más quiere decir que aquí esto es un doble techo verdad 1 2 es también lo explicado es la m la m tiende a ser lo siguiente de momento aquí lo que estoy viendo es un doble techo que es se forma una m soy malísimo perdón baja por lo general a este nivel ok vamos a ver qué es lo que pasa de momento las cosas se ven a cierto punto positivas de como estábamos hace un par de días y semanas en sí se ve estabilidad bien por lo general durábamos medio día estable ya llevamos más de un día estable eso es bueno porque quiere decir que están entrando ventas y se están peleando con esas compras más si te vas al libro y checamos en el libro que son las ventas que están realmente ahí pasivas esperando hay muchísimo más ventas que compras y bastante si pueden ver aquí es es claro que están ganando al menos la presión que están aquí poniendo vamos a checar checar los reflow aquí en cuatro horas vamos a ver qué es lo que está pasando pues bueno aquí vamos a ver las últimas dos velas faltan 19 minutos ok yo creo que va a ser muy difícil que esta vela cambie en 19 minutos pero aquí es que se acabaron las compras se les se acabó la gasolina aquí aquí anuncios frenado y frenado y pues acabó empezaron aquí las ventas se acabaron las compras empezaron ventas pero es frenado frenado y frenado yo creo que la que sigue va a ser muy difícil porque las de frenado como pueden ver no son inmediatas toma tiempo sobre todo en velas de cuatro horas toma tiempo para poner frenado puede que la que sigue baje o yo creo que la que sigue seguir lateral va a ser algo en donde va a comprimir vamos a ver qué pasa en 18 minutos más no creo que vaya a bajar muchísimo y cambio el clúster estará arriba de la vela que abajo de la vela ok y es claro que está abajo aquí tenemos abajo tienes que medir aproximadamente el 50 por ciento y ver si está arriba o abajo no se tiene que sacar aquí una regla y medirlo pero aquí claramente esto está en la parte inferior vamos a ver qué pasa con la siguiente pero al parecer va a frenar y bueno está frenando vamos a ver qué pasa con la siguiente la siguiente puede que sea lateral o puede que ya empiece a subir son velas de cuatro horas que aún así estoy viendo que el delta está ganando entonces puede que continúe un poquito puede que continúe con una vela que no desarrolle mucho aquí donde está cerrando puede que llegue estos niveles y ya veremos qué es lo que pasa para la siguiente estas son velas muy no dinámicas porque se ve se ve aquí las compras y las ventas pero en cualquier momento nada para que entre otra orden de mercado fuerte y le vuelva a dar gasolina esto o totalmente la cambio que son órdenes muy son órdenes agresivas y chocan contra las órdenes pasivas que son estas de aquí por lo cual está ganando la presión bajista aquí y pues con poca gasolina que le pongas aquí sigue bajando que no necesita mucho para seguir bajando e inclusive si le pones una una vela alcista aquí una que tenga presión de compra va a ir a chocar contra todas esas ventas que hay de momento y le va a costar un poco más de trabajo vamos a checar en 5 minutos en 5 minutos pues vean está bajando si vamos en una aquí esto no me está gustando tanto en cuanto a lo bajista trató de subir después de esto no de hecho no a ver aquí es un orden quiere decir que un orden fuerte trató de bajar no bajó automáticamente pero bien inclusive continuó subiendo pero después de eso corrigió corrigió y después vámonos entonces si afectó esas órdenes si causó algo de impacto y como terminó bajando ahora aquí se ve que está aquí se acabaron las ventas y están entrando compras más esto ya está empezando a falta un minuto y cambia muy rápido en un minuto más aquí al parecer están entrando otra vez compras si ven aquí esta armonía baja sube baja sube y están entrando otra vez ventas perdón aquí se puede ver el clúster está arriba el cuerpo es rojo aquí ya están otra vez entrando y yo creo que va a empezar a bajar esa es esa armonía perdón baja sube baja sube y si no es esta yo creo que la que sigue ya baja ok pues para en general se ve un poco mejor las cosas ya estamos ya salimos ya estamos en un mercado alcista no todavía le falta falta esa armonía faltan esas órdenes en el libro y en el order flow se ve que hay frenado más el frenado cuando ves velas de frenado no quiere decir que debes de abrir una venta o una compra no significa que puedes abrir órdenes simplemente te está diciendo que puede puede venir un cambio de tendencia tienes que esperar tienes que ser disciplinado las otras velas las velas que son las agresivas o las velas de iniciativa es así son velas que anuncian una entrada las de frenado esas están prácticamente anunciando un posible cambio de tendencia ok bueno este vamos a checar rápido terium ok terium está bien estamos aquí en una pauta plana prácticamente excelente si ven la diferencia aquí no aquí también de una pauta plana lo que pasa es que no la puse sí ok aquí estamos en una pauta plana qué quiere decir que si rompe aquí ya nos vamos también aquí una pauta plana las voy a empezar a dibujar no me faltan un poco de velas pero está preparando se ve que gráficamente parece que las cosas van bien nada más me hubiera gustado que el día de hoy se abrieran con largos pero está bien gráficamente se está viendo que las cosas están poco a poco cambiando la tendencia y es mejor que cambien poco a poco que empiece a entrar que el mercado vuelva a agarrar confianza a que después de un tweet todo cambie y ya estemos alcistas eso causa este cierto punto miedo quiere decir que estamos prácticamente en una burbuja más cuando es todo un ciclo se termina un ciclo y empieza un nuevo ciclo con tiempo dejas que maduren las cosas eso es mucho mejor todo prácticamente como pueden ver está en una pauta plana este acaba de regresar aquí no voy a esperar bueno aquí lo ponemos lo podemos mover recuérdense las líneas están para moverse cómo va el s&p el día de hoy curiosamente el s&p también va bajando ok pero ha tenido muy buenos muy buenos días ya subió aquí y bajó pero sigue aquí arriba subió bajo va en cierta armonía si ven sube baja sube baja sube baja ok ok bueno este es el reporte del día de hoy yo reporto hago el siguiente reporte en un par de horas si alguien quiere que haga alguna moneda en específico por favor déjame tu comentario dame tu like si te gustó también déjame tu comentario si no te gustó para ir cambiando las cosas nadie me ha comentado del micrófono ya nadie me ha dicho si si no se escucha bien tengo micrófono nuevo entonces nos vemos en un par de horas ok también tenemos la llamada del día de hoy quien quiera unirse esta noche la llamada nada más déjenme su comentario hasta luego bye